Mi nombre es Jennifer Belisar, yo soy nueva integrante del Grupo Teatral Lunático, estoy muy contenta de participar, estoy en la parte de la coreografía del merengue de los años 80 y para mí es importante, de verdad, porque más que la parte cultural, es más espiritual, porque me llena y de verdad estoy muy feliz con esto, espero que les guste. ¡Gracias por ver!